Bueno, a ver a quién me encontrarán parecido en este video, ¿no? Ya te dijeron que sos parecido a Nicole Neumann ¿A quién más? ¿A lo Pilato? ¿A quién más? A la de Gambito de Dama A la de Gambito de Dama No hay nadie como ella, chicos Lo siento Tengo una cara muy común, parece, ¿por qué? Sus ganas Vos sos mucho mejor Ya no llego Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Reaccion Hola, otra vez, acá los tengo Estoy cerquita de ustedes Ya vamos, es jueves, domingo, jueves, domingo Jueves, domingo, acá estamos Perfecto, nos acompañamos Nos dijeron que nos vieron con Una milanesa, con un perfecito Ya somos un compañito Ya está Y nos hicieron algunas preguntas Que vamos a contestar alguna, por ejemplo Hace cuánto nos fuimos Nos fuimos de Argentina En Diciembre, para Navidad Sí, llegamos para Navidad 2020 Y acá estamos entonces en Sevilla Y también nos preguntaron ¿De qué parte somos? ¿De qué parte somos? Qué preguntas, qué preguntas Qué preguntas Siempre cuando me preguntaron esto Dije, ¿de dónde soy? Porque estuve por todos lados Nací en Florencio Varela Pero nací y vine a vivir a España Viví 8 años en España Después volví a Argentina Y ahora estoy acá, de vuelta Entonces, ¿de dónde soy? Es como que estoy dividida Yo tengo una vida bastante parecida También nací en Buenos Aires Capital Y a los 6 meses Nos vinimos con mi familia A vivir a España Bueno, estuve por Escocia Estuve por Brasil Estuve por todos lados Girando Girando Y después volvimos a Argentina Estuvimos también en Buenos Aires En Tigre ¿Por qué? En Capital La pregunta es ¿por qué? Hay uno que ya sabemos Que fue Carlos Alejandro Drell Papá de Flor Si no lo vieron, mírenlo Reaccionó al video de Corol En Extremadura Que acá se los dejo Yo soy hijo de Gabby Amato No los estoy chamullando Como me dijo uno No me chamullé No, no te estoy chamullando Es el hijo de Gabby Amato Y ya lo vamos a traer a reaccionar también Exactamente Lo vamos a traer Algún videíto lo vamos a meter acá Por eso Nosotros estuvimos con una vida Bastante de un lado para el otro Y tenemos muchas tradiciones españolas Ya inculcadas O extendemos Sí, que yo crecí O sea, toda mi infancia Fue acá en España Con el Cola Cao En vez del Nesquique En Argentina Así, ya Nutella Bueno, un montón de cosas Exactamente Dicho esto Respondiendo preguntas Sí, y somos Para eso Creo que en evidencia ya Hasta en el video que hicimos Sobre especiales San Valentín Gracias por todos los saludos Nos saludaron de muchos lugares De Chubut De Entre Ríos De Buenos Aires Sí, de todos lados Así que sigan comentando Nos encanta Leemos absolutamente todo Y queremos Que nos pregunten más cosas Ustedes pregunten todo lo que quieran Que nosotros contestamos Absolutamente todo Las leemos Y les vamos a contestar Todas las preguntas Exactamente Bueno, entonces Después de tanto Bla, bla, bla Sobre nosotros Hoy vamos a reaccionar otra vez Que nos gusta reaccionar a cosas Porque nos divertimos Sí, exactamente Y espero que también ustedes se diviertan No puedo hablar Porque nos divertimos Y espero que ustedes también se diviertan Hoy vamos a reaccionar A un compilado de Gabriel Lucero Vimos varias cosas de Gabriel Lucero De gente rota Agarra los audios que le manda a la gente Y empieza a hacer animaciones al respecto Sobre los audios Yo tengo que pedir perdón de anticipado Porque me tiento mucho Y sé que me voy a tentar Y me río mucho Es que es divertido Perdón, pero Es divertido Me voy a tentar en algún momento Nunca vimos este video Y voy a hacerme esta primera reacción de esto Hoy vamos a reaccionar a Gente rota 20 Gente toque de quena Están listos Let's go A toda la Argentina A todos los argentinos A todas las argentinas A partir de las 0 horas de mañana Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio Que feo día Ese día fue Toque de quena El estado que vamos a estar Toque de quena Por 10 días Toque de quena Por 10 días Que vayan y hagan las compras Por 10 días Porque no me van a dejar Al coronavirus hay que tenerle cuidado No hay que tenerle miedo Pero dejemos de repetir Pelotudece Por eso va a venir Esa era de Salta, ¿no? Salta, Jujuy Y algo de alta Sí, sí Pelotudece El mismo hombre Causa todas estas cosas Va a aniquilar la tierra Está dicho En Miquea 6, 7 Te dice que el hombre Va a destruir toda la tierra ¿No lo viste en el Facebook eso, vos? Está en el Facebook eso, vos ¿No lo viste, vos? Y si está en Facebook es oficial Sí, está en el Facebook Hombre, es Danino Es Danino ¡Danino! Mirá lo que está en el Facebook ¡Danino de a crecer! A la tele no salió eso No seamos repetidores de cagada Dejen de compartir cosas pelotudas Cosas que no se pueden chequear Sí, eso es verdad Lo que nos está pasando es una invasión de extraterrestres ¡Naaa! ¡Me estás jodiendo! Bueno, yo quiero decir que mucha gente creyó que eran extraterrestres En algún momento todos O la mayoría O algo más El 2020 fue muy de extraterrestres Decí un montón de cosas, de teorías así De teorías, conspiraciones No pueden decir que no Todos en algún momento dijeron No, porque esto es mentira Después dijeron No, no, no es verdad Después volvieron a decir No, no es mentira Y así Y así estamos Sucesivamente Es verdad, chicos Hay que cuidarse Hay que cuidarse Punto Usen tapabocas Repeten la seguridad Eso Eso es lo que está pasando en el planeta Son extraterrestres Y di uno ¡Di uno! ¡Uno! ¡Di uno! Son extraterrestres No son duendes ¡No son duendes! ¡No son duendes! ¿Qué tenía que ver los duendes? Y bueno, los extraterrestres No son duendes Dice Son extraterrestres Ay, pará Perdón La gente que se asusta Llévenle información No le lleven pelotudece Y lo peor de todo Es que nos van a poner Vacunas con chips Por supuesto Que yo me voy a negar Pasen cosas oficiales Dejen de asustar a la gente Tres horas Dice que anda el virus Dando vuelta Pero ¿Y qué hora Sería? Me está jodiendo ¿Cómo en qué hora sería? El virus está En determinado horario Si vos salís en ese horario Te contagias Pero si salís en el resto del horario No De 5 a 8 no se sale Porque está el virus Andando vuelta Si no se puede La gente entra en pánico Y no pueda pensar Y no pueda hacer las cosas Que realmente tiene que hacer Dejemos de irse el pingo ¿Sí? ¿Cómo uno se puede cuidar? Si uno no sabe En qué horario puede andar El virus A las 3 horas Que dice que anda ¿Y esta? Terraza Hola familia ¿Cómo están? Nada No pienso ver ningún comentario No pienso ver la tele Decidí estar en modo millonaria Estar en la terraza Rascándome la chacón No Y tomando todo Pero aparte Está con Las dos parrillitas Una de verdurita La otra con los choris Ahí No sé qué tiene Ahí Tranqui La cervecita Modo millonaria Todo el día No pienso hacerme problema Por nada No pienso mirar noticiero No pienso enterarme de nada Punto final Lo he decidido Voy a estar acá En la terraza Ya está Rascándome la chacón La chacón Comiendo Y tomando todo el día Punto final No me pienso volver Creo que mucha gente hizo eso En cuarentena ¿No? Comer y tomar Todo el día En la suya Engordar Ya fue Loca A las 13.03 Salió Karina Y volvió a entrar A las 13.30 No Me está jodiendo Esta está Está Espiaba a todos los vecinos Espiaba a los vecinos Me vuelvo loco Y encima pasaba el tele Luego salió Mirta Creo que es la mamá de Pablo A las 13.54 Y a las 14.05 Entró Liliana Aparte Debe tener todo anotado Sí, todo anotado Todo anotado En una agendita Me imagino Luego salió La chiquita A acompañar a alguien Y volvió a entrar enseguida Pero Y salió afuera Otros Que creen que te tienen que mandar Sus cuentos Y sus poesías Y sus porongas Por Whatsapp No me manden Nada No tengo No tengo Van a leer Tus inutilidades Tengo otras cosas más importantes Que leer Tengo rojo y negro De Stendhal Tomar No voy a leer Tu cuento Pedorro Claro No, encima estoy deprimida Porque fui a comprar Guantes descartables Y me los dieron azules Azules Yo quería que sean blancos Como los del médico O negros Como los de los tatuadores Pero no Me los dieron azules No me hacen feliz Si son azules Esas sos vos No, no Si no son del color De mi remera No, me los voy a poner No, no Tienen que combinar Conmigo No, es mentira No soy así No soy así Los miro Los miro Trato de Amigarme con ellos Que sean azules Pero no puedo Te hago una pregunta Trato de amigarme con ellos Que son azules Si yo Saco el auto Del garage Me meto adentro Voy hasta una Poque parada A buscar regalo Pero no me bajo Me quedo arriba del auto Y vuelvo Necesito Una más Para cumplir una misión Porque no contagiaría a nadie Porque en realidad No me estaría bajando No estaría afuera Solamente daría una voltita Para ir a una Poque parada Cierro los vidrios Pongo el aire Todo así Y no me bajo Me quedo arriba del auto Ella está protegida En su búnker Me muero En su auto Todo por una Poque parada Si, si No te la puedo crecer ¿Qué es una Poque parada? Del Pokémon Go ¿Poke? Del Pokémon Go ¿De la ensalada ¿Poke? No lo sé No sé Comenten Es una Poque parada O es para comer Poque Ahora me descolocó ¿Puedo hacer eso? ¿O estoy incumpliendo? Mamá está haciendo el comer Santiago está tocando la guitarra Y yo estoy boludeando Ahí con una fotito ¿Cómo boludeando? ¿Vení a hacerle comer Poca? ¡La puta madre! ¡Uy! ¡Se lo jodan! Tenés razón No está tirado en la sillón Y la otra está cocinando Anda, ayuda ¿Qué te tirás ahí? Porque estamos bárbaros Estamos re lindos Estamos bárbaros No, nada Dorita Estoy acá enloquecida Ya no sé cuántos machimbras tengo en el techo Ya planché, ya lavé Lavé las ollas con virulana Lavé, lavé, lavé Planché, planché, planché Lavé las paredes Lavé la puerta Ya no tengo Ya declaro Ya estábamos cansados de hacer cosas Ya no sabíamos qué hacer Limpiar Esto, lo otro ¿Qué hicieron ustedes en cuarentena? Yo lo pasé limpiando ¿Qué fue? Eso, consigna ¿Qué fue lo más loco que hicieron ustedes en cuarentena? Lo más loco es lo que hicieron ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué se dedicaron a hacer? Sí, sí, sí Bueno, si trabajaban y eso O si aprendieron algo nuevo que no sabían hacer Y que dijeron Bueno, yo voy a hacer un curso de origamis Y aprendieron a hacer origamis ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué más hacer? Dora Así que mañana 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 Voy a desarmar el placar Y lo voy a pasar para otra pieza No lo voy a correr Lo voy a desarmar Para usar el tiempo Imagínense cómo estoy Hola Raúl Anda por ahí Escúcheme Tengo a la chica de acá arriba Hace una semana Que no para De hacer ejercicio De correr De saltar Me tira el cielo raso encima La verdad que tengo un dolor de cabeza No la aguanto No la aguanto más No la aguanto más Hágame el favor de llamarla Y decirle que por favor Salga a correr al balcón O al pasajero ¿Al balcón? No puede estar corriendo Todo el día En el pleno libre No es un gimnasio Para que esté saltando Corriendo a las 24 Claro Es que le pasó a mucha gente Esto de estar todos encerrados En departamentos Y no tener lugar Para hacer ejercicio Y todo Molestás al de abajo Molestás al de arriba Al de los costados Ya fues Matan a trompadas Yo subí a bajar más escaleras Sí, sí, sí Para hacer algo Claro Pero ahora del día Está demente esta mujer Si no voy a subir Con un balde de agua Con lavandina Y le voy a inundar El departamento Le tiraba un balde de agua Con lavandina Para inundarle el departamento Con lavandina Con lavandina Que asesina ¡Guau! Pero que se deje Dejoder Me duele la cabeza ya Hola Enduchi ¿Cómo andás? Bueno, yo bien Tengo un problema Andrea Que vos me lo vas a poder solucionar A ver Estoy mirando la película La casa de papel Creo que Película Sí, la película Empecé a las 5 de la tarde Que la estoy viendo Y no termina más La película La película, claro Se colgó mirando Y claro Si no ponía pausa Entre capítulos No terminaba más Yo te quería preguntar ¿Vos la viste? Es muy larga Es muy larga Si no, no sé cómo hacer Para cortarla Para dejarla ahí Y mañana seguir viéndola Claro Está buena Está buena La teoría Pero son las 9 y media La noche Claro Hace 4 horas y media Que está mirando No, pobre señora Bueno Un beso A ver si podés Contestame Hijo En Mendoza Desde hoy Es obligatorio Usar el taparrabo El taparrabo No, no, no Mira, mira El taparrabo No, mentira No me rías La flor de vivir Me rías Nito No puedo Sigo Ok No te estás peor que yo Que buena risa Es el taparrabo Flor, ¿por qué llenas, mi amor? Yo pedí perdón Te anticipo Porque Me tiento Perdón Me tiento ¿Querés papel? Sí Bueno Ahí vengo ¿Cómo puede ser Que llore de la risa? No, no Y bueno Porque es divertido Está bien En serio Te hacemos A ver No No Bueno, Flor no paga de llorar Pero acá estamos Ya volvimos Seguimos Se sigue riendo la señora Todo por el taparrabo Todo por el taparrabo Todo por el taparrabo No sé Porque me salió taparrabo Taparrabo Lástima Vos me estás jodiendo Que se ponen un calzoncillo viejo Un calzoncillo viejo Un calzoncillo viejo encima Ay, no Un olor a huevo Tenía eso Ay, Mati Oculoso Juan, una pregunta El virus Se queda pegado en el Barbijo O camina Camina Es decir Si por ahí está en el barbijo Y camina para el costado O Este Va a buscar la piel O que busca el calor O se queda ahí clavado Y Y no camina más Bueno, Pará Pero Todo esto Nosotros ahora lo miramos Como diciendo ¿Qué está diciendo el señor? Pero Al principio de la cuarentena Que no sabíamos nada Del virus Igual le está diciendo Una pavada enorme O sea, piensa que es un bichito el virus Claro No es un piojo Claro Ay, no Nos hacíamos Muchos de esas preguntas De ¿Cómo te contagiabas? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Que no entendíamos nada Pero bueno Sí, señor Se palcará No es un bichito ¿Ya entendió la pregunta? Bueno, chicos Vamos a cortar acá Así Ya está Ya se terminó Sí ¿Por qué? Después vamos Si les gustó Vamos a reaccionar a la parte 2 A nosotros nos encantó Ay, no, no Bueno O sea, Flor lloró Me vieron llorar Yo les dije que me iba a tentar Es que soy de risa fácil Y lloro cuando me río Por más que no digan No nos gustó Lo vamos a hacer igual Porque a nosotros nos divierte Espero que se hayan reído conmigo Conmigo Llorando Y conmigo Yo también Chicos Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Ponganle a me gusta Comenten